15 de mayo, junto a otro joven y este de 24, ingresan mediante la rotura de una abertura a un comercio ubicado en la calle General Flores. Se llevan varias botellas de bebidas, una caja registradora y una impresora de ticket. Madrugada del 17 de mayo, el mismo del caso anterior, en compañía de dos personas, ingresan a una pollería ubicada sobre la calle Juan Antonio Lavalleja. Afuera, uno de Campana, los otros se hicieron con una bolsa de monedas. Los casos fueron aclarados. Uno de los implicados fue condenado, pero faltaba el de 24. Luego de recabar información, analizar los registros fílmicos de cámaras de seguridad y realizar las indagatorias pertinentes, los investigadores confirmaron la participación en ambos hechos de JCR de 24 años, quien finalmente admitió su participación. Pero además, el ahora implicado también en estos hechos ya estaba en la cárcel. Cumple condena por casos en otro departamento y ahora sumará por los dos robos. Ante la Fiscalía y con los nuevos detalles ante la Justicia, fue encontrado autor penalmente responsable de dos delitos de hurto especialmente agravado en reiteración real. Sumará 16 meses de penitenciaría de efectivo cumplimiento.